Bueno, este vídeo es básicamente para enseñaros una cosita, a ver, esto es una página web en la que pues, bueno, ni el punto font, seguramente ya lo conocéis de muchos youtubers, entonces pues es esto del Perfect Circle, que bueno, mucha gente yo lo habrá intentado porque como podéis ver, yo voy a copiar un momento el link otra vez, y pues bueno, la gente normal lo que haría es tipo, como se me carga la página, hacer esto, ¿no? y a ver que, bueno, que porcentaje les sale pero, bueno, en este vídeo os quiero enseñar como poder hacer esto, pero en un 100%, bueno, 100% creo que no está programado para hacerse, pero el máximo es 99,9 entonces os voy a decir como hay que hacerlo, simplemente lo que tendréis que hacer es crear un Bookmark, así tipo, bueno, voy a añadir uno yo ahora lo tengo añadido, pero es bien si no lo otro, hay que dar página, pero es que el vídeo anterior no se escuchaba entonces cuando te vas aquí a Can you do the Perfect Circle, le tienes que dar a Go, en algún sitio aquí vacío que tengas, le tienes que agregar página bueno, algún marcador, le tienes que llamar Circle, bueno, Circle en inglés, ahora sí en minúscula no sé si eso es necesario, pero bueno, yo voy a ponerlo por si acaso le das a pegar, a un código que os lo voy a dejar aquí abajo en la descripción le das a guardar y cuando estés aquí le das a los marcados que tengas los te hacen su nombre todo por privacidad y aquí tendrás, bueno, tengo muchísimos círculos más que son intentos fallidos que tenía antes entonces le das aquí, Circle ya tienes el círculo perfecto adiós